Bueno, Lili, el día de hoy les tengo una súper invitada muy especial, ella es Lili Ramírez, es especialista en organización de espacios y bueno, la queremos invitar justamente porque nos parece muy apropiado para esta época de cuarentena en la que la mayoría de las personas estamos trabajando desde casa, pues cómo optimizar nuestros espacios y cómo organizar nuestros enseres para una mejor productividad en el área laboral. Lili, bienvenida a 15 minutos. Ay, muchísimas gracias por esta invitación y sí, definitivamente estando en cuarentena nos damos cuenta que nuestra casa necesita un poquito de ayuda. Bueno, Lili, yo sí quiero que empecemos hablando de organización de espacios, uno que tiene que tener en cuenta qué es, cómo se hace, como he dicho, todo el concepto que hay detrás de este arte. Bueno, pues bueno, les cuento para los que me están viendo, pues yo soy organizadora de espacios desde el 2016, llevo ya cuatro años y medio, viendo cómo transformo vidas a través de la organización y poniéndole orden a las cosas en la casa y en su momento en los negocios, en las empresas. Pero sí es muy importante el tema de la organización de espacios porque definitivamente es una cualidad que uno debe tener en todos los espacios de la casa y pues el trabajo también porque te facilita la vida. Tú empiezas a encontrar todo más rápido. La organización de espacios también te empieza como a equilibrar un poco ese estrés que puedes sentir al no encontrar las cosas. También empezamos a ver, no sólo es ir a organizar la ropa por colores o hacer un archivo súper bonito con las setas del mismo color. Visualmente también es importante, pero lo que nosotras como organizadoras de espacios también hacemos y que la gente tenga en cuenta ahorita en cuarentena, es que nosotros y la organización de los espacios también implica un poco la depuración de los mismos. Sacar lo que no usamos, esa terapia, uno de desprenderse de lo que no necesita, es parte del proceso de organizar y de poner la casa en orden. Porque tú ya encuentras todo rápido. Si todo lo tienes en tu lugar, definitivamente en 30 segundos tú encuentras el martillo, encuentras el botón X, empiezas a tener todo más fácil. Entonces por eso es chévere que uno transforma vidas a través del orden. Hablemos un poco de decoración porque es un tema que es súper importante. ¿Qué colores son los adecuados para trabajar o para tener una productividad en el trabajo? Porque el color también influye un poco. No sé, ya tú me dirás qué colores o de pronto si uno incluye algo cálido, no sé, una matica. ¿Qué herramientas de decoración te darían paz y aumentarían la productividad? Me apasiona el tema de la decoración y a mí me gusta mucho que haya muchos colores claros. O sea, lo que siempre te decía, colores como blancos, beige, gris clarito. A mí me gusta que todo sea muy luminoso. Sí, tenemos y que haya muy buena luz natural. Eso también es súper importante. Adicionalmente también pues para la productividad y que uno esté como muy bien sin tanto, no sé cómo decirlo, como sin tanta obstrucción. Esa obstrucción visual. Entonces eso es súper importante. La luz, el bien, la ventilación también me parece súper importante. También está claramente el tema de los cactus que te ayuda con la radioactividad o con las energías del computador que también como que te las obstruye. También es muy bonito tenerlos, pero no tan cerca al computador porque pues claro, cuando uno vaya a echarle las goticas de agua, pues tener cuidado, precaución para no dañar los equipos. Pero sí es muy bonito tener una planta en tu entorno. Algo súper importante en la organización de espacios, Lili, es que uno a veces acumula y tiende a acumular muchas cosas. Y entonces, pues no sé, uno empieza a comprar más muebles para meter tal cosa, muebles para tal cosa, cajones para tal otra. Nos acabas de dar una herramienta que es como deshacernos de lo que en verdad no utilizamos. Pero si realmente uno tiene que comprar algún mueble o algún accesorio para acomodar mejor su espacio, ¿cuáles son los más recomendables? Ya me decías un tip que era aprovechar la parte vertical, aprovechar la pared, pero ¿qué otros también para tener en cuenta? Bueno, otro que me gusta mucho a la gente, hay veces no aprovechan muy bien las paredes con repisas. Las repisas son fáciles de poner, o sea, yo he puesto repisas, o sea, muchas personas lo pueden hacer, no tienen que llamar al experto, porque obviamente ahorita nos toca hacer todo nosotros mismos. Pero las repisas me parecen un muy buen elemento para poner archivos, o sea, archivos a zetas, carpetas, libros, también es muy bueno para poner este tipo y aprovechamos, como dices, todo el espacio vertical. O sea, las repisas pueden ser también un buen elemento. Los cajoneros, pues que hay muchos plásticos o también hay muchos como de metal. Los cajoneros me parecen súper buena herramienta porque tú ahí vas a empezar a clasificar tus elementos, lo que te digo, por cajones puedes empezar a agrupar tu papelería, etc. Y los etiquetas y te queda muy bien y estás aprovechando el espacio vertical en un área mínima. Hay un tema muy importante y es el tema de reutilizar y el reciclar y el aprovechar, no sé, ciertas cosas que a veces de pronto las vemos como basura, pero que en verdad pueden ser súper útiles. ¿Cuál es tu recomendación? Digamos, ¿cuáles serían esos elementos que podemos aprovechar incluso para organizar y para decorar? Claro. Oye, me parece genial tu pregunta porque yo soy fan número uno de los espacios sostenibles. O sea, más allá de estar organizados, soy fan de reutilizar las cosas. Soy así como una poco recicladora. Y quería mostrarte las cajas de celular aquí. Y lo tengo todo dividido así dentro de mi cajón, con cajitas de celular. Todo está así, mira, mis cintas, cajita de celular. Y los voy acomodando tipo Tetris dentro del cajón. Entonces aquí están mis cintas, aquí están mis post-its. Y así sucesivamente tengo los esferos, tengo la agrapadora, bueno, todo eso, pero todo va en cajitas de celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!